He estado vigilando una casa. La vez pasada no pudimos llevarnos todo, pero esta vez daremos el golpe completo. ¿Cómo que otra vez? ¿No vamos a robar una casa nueva? No. Regresaremos a la casa de la calle Vereda, la de la zona Nice. Pero esa ya habíamos entrado a robar. ¿Por qué no robamos una nueva? No, yo quiero esa. ¿O qué? ¿Vas a poner en duda lo que yo quiera o qué? No, 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 no. ¿Cuándo vamos a entrar? Deja a estos amargados aquí. No la toques. Gracias, mi vida. Está muy bonito. Qué bueno que te gustó, ma. Sí, mucho. No, no, Julio, 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 espera. Ramón, por favor, no tomes el ejemplo de Jonathan. Yo ya no soy un niño. Sé perfectamente bien lo que pasa. Yo sé que Jonathan está con el Genquetes. ¿Lo sabías? Sí. El Genquetes me invitó a ser parte de su banda. Pero yo lo rechacé. Maldito. Corrompe a los jóvenes para hacer un lacra como él. Pero también la gente se deja corromper. Se aprovecha de la necesidad y bueno. Pero bueno, nosotros, bien o mal, tenemos para comer. Yo siempre he creído que no hay que dejarnos arrastrar por la pobreza. Hay otras maneras. Yo me acuerdo cuando trabajabas y le ayudabas a mi mamá, ya sea lavando o cargando bolsas en el mercado. Y bueno, con eso nos traías un pan. Y siempre nos dijiste que estuviéramos. Sí. Ahora me duele mucho que mi mamá se lo esté fomentando. No puedo denunciarlo. Virgen de Guadalupe, ayúdame a hacer lo correcto. Te lo suplico. Que mi mamá se dé cuenta que está en un error. El querer salir de la pobreza delinquiendo y ganar dinero como sea. Que mi hermano Yonatan se dé cuenta que está equivocando el camino. Porque tarde o temprano la justicia prevalece. Y ese ratero no es destino. Estaba muy callado desde que llegaste y en otra ocasión ya he notado que estás así. ¿Tienes problemas en el bufete? No. Solo que hay algo que tengo que confesarte. ¿De qué se trata? Yo sé quién entró a tu casa a robar. Bueno, no tengo pruebas. Pero fue mi hermano Yonatan. Él fue quien se llevó la fotografía y es por eso que di contigo. ¿Tu hermano Yonatan fue quien entró a robar a mi casa? Sí, pero en un principio no lo sabía. Pero cuando me lo contaste fue quédate cabos. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Estoy entre la espada y la pared. Mi hermano es un delincuente que piensa que solo así va a salir de la pobreza. ¿Sabes que tu hermano acabará muy mal si sigue por ese camino? Yo lo sé. Y también sigo temiendo que regresen. Realmente no sé qué hacer. Pero no soporto la idea de que nos haga justicia. Sé que en tu corazón sabes qué hacer. Porque también debes hacer algo por tu hermano para que deje ese camino. Ven. No va a estar bien, ¿ok? Gracias por escucharme. Ahí. Aquí vamos a estar y sé que lo vas a resolver. Ya, güey. Con cuidado. Ah, sí que lo morrías tu novia. He estado vigilando una casa. La vez pasada no pudimos llevarnos todo, pero esta vez daremos el golpe completo. ¿Cómo que otra vez? ¿No vamos a robar una casa nueva? Nada. Regresaremos a la casa de la calle Vereda. La de la zona Nice. Pero esa ya habíamos entrado a robar. ¿Por qué no robamos una nueva? No, yo quiero eso, ¿ok? ¿Vas a poner en duda lo que yo quiero o qué? No, 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 no. ¿Cuándo vamos a entrar? Esta noche. Yo tengo el dinero que tengo. Cállate. Lléveselo a lo que eran de la casa. Suéltala, por favor. No, ellas no. Por favor, hagan lo que quieran conmigo, por favor. Suéltala. ¿Yo? Sí, tú, disparale. No, 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 no. No, 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 no hagas. No me condenes. Era nada más quien llegó, el héroe. ¡Policía! ¡Por la ambulancia! No te vayas, no. Yo fui el que vine a denunciar a mi hermano. ¿Cómo fuiste capaz? Mira lo que le hiciste a tu hermano, por tu culpa le dispararon y está a punto de morir. Es lo que tenía que pasar, mamá. Yo no podía ser cómplice de un delito. Temía que regresaran y regresaron y es lo que tenía que hacer. El ahora oxiso apodado El Trinquetes murió en el acto. Los demás están detenidos y tendrán que enfrentar a la justicia. Yo tengo una forma honrada de vida. Soy asistente en un bufete y estoy en espera de mi título. Yo solo buscaba justicia. ¿Y cómo supo que regresaría? Eso lo hace sospechoso. Por una nota que dejó Jonathan. Por eso lo supe. Tenía que detenerlos. Yo también tuve la culpa. Por fomentarle esa vida. Pensé que robando íbamos a estar bien. Ya no te culpes, mamá. Jonathan va a salir de esta. No quiero que se muera, por favor. No quiero que se muera. Por favor. Todo va a salir. Todo va a estar bien. Gracias a Dios la bala pegó en un lugar donde no afectó ningún órgano principal. Te dieron permiso de estar unos minutos contigo antes que te traslade. Ahora sí voy a pagar por todos los delitos que cometí. Tenías razón. Tarde o temprano un delincuente cae. Espero que pueda retomar tu camino. Y cuando hayas pagado tu deuda con la sociedad, puedas tener otra vida. Ahora lo entiendo. Pude haber muerto como el trinquetes. Ni cinco años viviste como rey. Porque así terminó la vida de un delincuente. Yo también tuve la culpa, hijo. Por pensar que... que esa vida nos iba a sacar de pobres. Perdóname por no saberte guiar. A veces las lecciones llegan así, pero ese no es el camino. Refórmate. En tu familia te estaremos esperando cuando salgas. Voy a retomar mis estudios porque no quiero ser un delincuente y terminar baleado. Ese no es mi destino. No. 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 No, no, no. No, no. Ante una situación de necesidad, se recurre al camino de la delincuencia. Pensando que es la mejor manera de obtener el dinero. Robando, haciéndose de lo ajeno. Pero en realidad, hay muchas maneras de salir adelante. No es fácil, porque hay que luchar. Luchar ante la adversidad. Ser pobre no traza un destino. Siempre hay caminos que honradamente te harán salir adelante. Pero el destino te lo forjas tú. Con el trabajo diario, con la lucha diaria. Así que ser un delincuente no es destino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!